Solo pues se graba en vivo desde el rancho Los Ramones 300 locos compare dice más o menos así Siento el tritón, cuarenta minos, sol y cargador Viene piedra, lo traigo a los plebes, estos para la acción Y un blindadón, viene potrado, traigo al cincuantón Como planteados, como los guachos, pero con un cuernón Y un señorón, traemos charonas y dano al millón 300 locos que dan la vida por el calzador Noche de acción, ando encargado por un guerrerón Que no la piensan dos tres veces, parece un topón Traemos nuevas plazas pa' que sepan Allá por Santana y Magdalena Juego un tricón, más diez chicanos cuidando al viejón También marcados por el noveno, porque no haya confusión Un refuegón, el que cargamos en el terreno Fraud y estos dones portamos pa' depender el pueblo Un equipón, prueba de América del calzador Con mil y mil cada carro para cualquier situación Y un señorón, traemos charonas y dano al millón Desiertos locos que dan la vida por el calzador Pura gente nueva es la que pesa Y pura chapiza pa' que sepan Desiertos locos que dan la vida por el calzador Desiertos locos que dan la vida por el calzador Ay, que lo... Desiertos locos que dan la vida por el calzador